Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer un vídeo de cómo se graban los vídeos de aquí, de Proamperos. Con la recientemente llegada a los 15.000 suscriptores, una cifra la verdad bastante bonita y que yo personalmente os agradezco porque hemos llegado ya a un número que se empieza a hacer importante, ya se empieza a hacer importante el número de todos los que somos aquí en Proamperos. Bueno, pues con la reciente llegada he decidido hacer un vídeo contando un poco cómo se graban los vídeos de Proamperos. Ya hice hace bastante en el vídeo de cómo ser radioaficionado, que llevaba un montón grabado antes de verano, aunque lo he tenido que subir después de verano. Ese hizo un timelapse mientras se grababa el vídeo con la reflex, tenía por allí por detrás y estaba haciendo un timelapse. Y bueno, os lo pondré ahora por aquí durante el vídeo. Os voy a comentar la metodología actual de cómo hago yo los vídeos de Proamperos. Hay varios tipos de vídeos de Proamperos y yo los divido en dos tipos. Uno, los que salgo yo y otros, los que no salgo yo. Los que no salgo yo son la mayoría y son los más fáciles de hacer. Esos son los más sencillos. ¿Por qué? Porque llega un producto, por ejemplo, y lo único que hago es con la cámara en mano ir haciendo tomas cercanas, no monto trípode, no monto absolutamente nada, no monto iluminación, porque la propia iluminación de aquí de mi mesa de trabajo ya es bastante adecuada, aunque hay veces que en las zonas con brillos salen reflejos, pero bueno, no son reflejos que destruyan la toma. Entonces me parece que es una iluminación que llegas, haces así, enciendes, grabas tus cuatro cosas, apagas y ya está. Si no, puedes utilizar la iluminación natural, porque me baso muchísimo en la iluminación natural. Luego todo eso se monta en Adobe Premiere Pro. Yo utilizo toda la suite de Adobe para trabajar. De hecho, tengo todo el pack completo, ¿vale? Lo tengo... estoy suscrito, no voy a decir lo tengo comprado, como cuando tenía la licencia de Sony Vegas, que eso sí que era comprado, porque el pack de Adobe se paga mensualmente. Entonces, lo pago mensualmente, tengo el paquete completo, tengo descuento como estudiante, entonces me parece que merece la pena. El día que deje de tener descuento como estudiante, seguiré pagándolo, porque creo que sigue mereciendo la pena, es un pack de programas que es maravilloso, pero me dolerá más, pero bueno, también imagino que ya estaré cobrando más y no pasa nada. Todo trabajo con Adobe Premiere Pro y en el apartado del audio trabajo con Adobe Audition. Entonces, yo grabo estas tomas con la cámara y las meto en Premiere. Monto un poquito como quiero que vaya, monto la pista de la música, eso también es muy importante, elijo... de hecho, os voy a contar una curiosidad. Me tiro más tiempo eligiendo la canción que voy a poner, porque ya he puesto tantas que, claro, ya no puedo repetir, no me gusta repetir. He puesto tantas que me tiro mucho tiempo para elegir la canción y luego ya meto la canción y el vídeo lo termino en nada. Lo hago, pues yo que sé, 15 minutos, 10-15 minutos está ya el vídeo hecho preparado, con su intro, su outro y con todos los tiempos hechos y todo. Ya está preparado para locutar. Bueno, pues ese es el siguiente paso. El siguiente paso es el de locutar y lo que hago es que me cojo mi micro, mi Rode Procaster, y con el Rode Procaster empiezo a hablar más o menos sobre este tono, un poquito más alto, y ajusto la ganancia del micro dependiendo del día, pues igual me he levantado más enérgico y resulta que bajo un poquito la ganancia o igual un día tengo que hablar más bajito porque no da de sí la voz, no te encuentras igual de bien y subes un poquito la ganancia, pero bueno, más o menos el margen se mueve siempre por un poquito hacia la derecha de la mitad de la rueda de ganancia, un poquito, nada más. Luego ya lo que hago pues es empezar a locutar, le doy a grabar en esa pista de audio, en una pista por debajo de la pista de música. Tengo tres pistas fundamentalmente, la pista número uno es donde está el audio del vídeo, normalmente no meto audio del vídeo, del grabado por la cámara, pero si hay algún sonido especial como en el vídeo del Mavic Air se le oía el sonido de arranque, pip, 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 pues ese sí que le metí. Entonces dejo la pista número uno reservada por si tengo que meter algún audio del clip de vídeo de la cámara. Luego la pista número dos es la de la canción y la pista número tres es la que uso para grabar la locución directamente. Yo le doy a grabar, el premiere empieza a reproducir y voy como los actores de doblaje cuando doblan una película o un documental, van viendo en tiempo real y ellos van locutando, van doblando. Pues yo lo hago exactamente igual, le doy al micrófonito, eso empieza 3, 2, 1, te hace una cuenta atrás y automáticamente tú ya empiezas a locutar. Una vez que eso está hecho, lo que hago es que me llevo ese audio que yo he locutado, que normalmente lo hago de una vez entero, normalmente me sale bien y ya está. Tampoco me pongo muy exquisito, no tiene que salir ahí perfecto, digo lo que tengo que decir y ya está, punto. De hecho no lo llevo ensayado, lo voy diciendo sobre la marcha, ya sabéis que yo nunca en la vida me he preparado guiones para los vídeos, siempre ha sido, ahora mismo no tengo guión para este vídeo, siempre ha sido bastante espontáneo, me gusta así, oye yo esto lo hago porque me gusta, no es un trabajo, no tengo ningún jefe por encima, el jefe soy yo y la verdad que a mí me gusta hacerlo así y me siento más cómodo haciéndolo así, por eso ni siquiera he pensado nunca en hacer guiones. Dentro de lo de que no me gusta hacer guiones, el tener el vídeo ya maquetado me hace que no me enrolle, porque el vídeo, está la pista de música, está el vídeo con sus clips y el vídeo dura 4 minutos, pues punto, 4 minutos, más de 4 minutos no puedo hablar, y punto. Entonces yo voy sobre la marcha porque... y claro, pasa de clip y yo voy viendo la línea de tiempo, y digo, hostia, que se me acaba el tiempo, pues bueno, lo más importante de tal, igual, 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 y llego a la parte de la otro, y ya ahí tiene que ser. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado, con lo cual eso me ayuda muchísimo a decir lo que tengo que decir y a no enrolarme. Esa pista de audio me la llevo a Audition, en Audition le aplico unos filtros, el primero normalizador de voz, luego el segundo que le aplico es un compresor multibanda, que tengo ya más o menos ajustado, es el de difusión, con menos 6 decibelios, luego un ecualizador paramétrico, he hecho a medida para mi voz, me lo hice, bueno, me tiré una mañana haciéndolo, he hecho a medida para mi voz, y luego un limitador para que no clipe, no pegue pico, más allá de los 6 decibelios, de los menos 6, para que no llegue a cero, básicamente. Y ya después de eso, me lo llevo otra vez a Premiere, y cuando está ya la composición hecha, lo que hago es que toda la secuencia me la vuelvo a llevar a Audition, pero como proyecto multipista, y ahí ya ajusto los volúmenes de la canción, con respecto a la voz. Cuando está todo listo, lo mezclo, en un archivo estéreo, y esas tres pistas se convierten en una. Ya lo renderizo, siempre lo renderizo 4K a 25 FPS, respetando la resolución de la videocámara, y 100 Mbps de CBR, no le dejo que el bitrate sea variable. VBR, variable bitrate, no le dejo, le dejo uno constante. Como la cámara y el Mavic Air graban a 100 Mbps, pues siempre le pongo CBR y 100 Mbps, y ya está. Y así termina el proceso de grabación de uno de los vídeos en los que yo lo salgo. Ahora vamos con los vídeos en los que yo sí salgo. Los vídeos que yo sí salgo son más complicados a excepción de este, que he decidido utilizar la microfonía de la videocámara porque es bastante buena. Aún así se notará, pero los vídeos en los que salgo yo son más complicados, porque tienes que ponerte aquí la microfonía de solapa. La microfonía de solapa, que yo utilizo, está metida aquí en esta bolsita, pero no os vayáis a creer que es de Rode, es mucho más barato que eso. Es una microfonía que me compré el mismo día que me compré la cámara de vídeo, y que aquí sigue sin ningún problema. Entonces esto te lo colocas aquí como en la tele, y tiene una salida TRRS, que quiere decir que esto tú lo conectas a tu dispositivo móvil, a tu smartphone, y él lo va a reconocer como auriculares con micrófono, aunque los auriculares realmente no existen para nada. Pero lo reconoce como tal, y va a grabar el audio desde este micrófono de solapa. Bueno, pues empezamos por ahí, empezamos por la microfonía. Ya te lo tienes que colocar, pasarte el cable por dentro, darle a grabar al móvil y guardarte el móvil en un bolsillo en el que, sentándote y levantándote, no se te vaya a caer al suelo, porque entonces ya la he liado. Y anda que no me ha pasado veces, se me ha caído un montón de veces el móvil. Luego tienes que montar la cámara en un trípode. ¿Está montada ahora en un trípode? No está montada ahora en un trípode. Pero normalmente cuando grabo hablando, no tengo de fondo esto, que es feo, pero feo, feo. Tengo de fondo mi mesa de trabajo con mi monitor que pone detrás en el escritorio Pro Amperos, con mis dos pantallitas de estas que ponen aquí On Air y que en la otra pone alternativamente Pro Amperos. Pone Pro Amperos, Pro Amperos. Entonces, joder, grabo con un set un poquito más preparado. Pero este vídeo he colocado directamente la cámara ahí y ya me he ahorrado el trípode. De otra manera, pues tienes que poner el trípode también. Y luego ya coges ya la altura de la silla, pues que si más arriba, que si más abajo, que si aquí. Y cuando ya lo tienes todo, pues nada, le das a grabar y a hablar. Hablar con cuidado, porque claro, si te enrollas más de la cuenta el vídeo queda pesado. Pero es que no solo queda pesado para vosotros, que lo reconozco que para vosotros queda pesado. Es que queda pesado también para mí, para editarlo, porque es que últimamente, como me he acostumbrado a que los vídeos duren 3-4 minutos, en media hora el vídeo está ventilado, en media hora me lo he cepillado, media hora 45 minutos. Por ahí, más o menos, porque se me olvidaba el tiempo de locutar y editar el audio, que eso me lleva bastante. El audio es lo que más me lleva, la verdad, os lo digo en serio, el audio es lo que más me lleva. Ya sea con microfonía de solapa, como locutado, es lo que más me lleva. Porque no sé si os habréis dado cuenta de que le quito las respiraciones en las locuciones. Entonces, la verdad que el audio es lo que más me lleva. Pero es lo que mejor queda también, porque un 4K con un audio de mierda, pues no vale para nada. Así que, esa es la metodología, chicos, con la que grabo mis vídeos. El equipo, ya sabéis cuál es, es este micrófono que os dejaré por abajo en la descripción, el enlace, pero que ni siquiera sé si lo seguirán vendiendo. Luego, para la parte de audio está el OnePlus 5T. Este, más o menos, le conocéis ya, aunque no os he hecho vídeo sobre él. No sé muy bien por qué, pero hay algunas cosas que, por ejemplo, el Note 8 que le tuve y el S8 Plus no os hice tampoco un vídeo así muy exhaustivo. Y del OnePlus 5T apenas hice vídeo. Nada más que os dije, cambio el Note 8 por el OnePlus 5T. Ojo, la mejor decisión que he podido tomar con respecto a móviles. Esto es una verdadera maravilla. La noche y el día. Así os lo digo. Para una persona como yo, la noche y el día. Luego, grabo también las tomas aéreas con un recientemente comprado DJI Mavic Air, DJI Mavic Air, que, bueno, pues me lo compré casi casi para mi cumpleaños. La verdad que yo sabía que quería tener un dron. De hecho, en el vídeo del Rise Telo, ya os dije que el Telo lo devolvía, que me parecía un juguete demasiado caro, porque no llegaba prácticamente a ninguna distancia. El vídeo que tenía no era malo, pero se transmitía por Wi-Fi y quien grababa era el móvil. Puf, y eso era horroroso. Entonces, le devolví y dije que iba a ahorrar para un Spark. Pero bueno, resultó que el Mavic Air me costó 100€ más caro que el Spark, con lo cual me compré la versión que no era Fly More Combo. Y decidí hacer yo el Fly More Combo. Y ya tengo 5 baterías, ya tengo una mochila, una maletín, por así llamarlo, y tengo un cargador que carga 4 baterías simultáneamente. Me he comprado un grupo electrógeno gasolina para cuando voy fuera y lejos de casa, y no puedo volver a casa a cargar, ni quiero estar mendigando enchufes para poder cargar, pues arrancas el grupo electrógeno, cargas lo que tú quieras, te pones una sándwichera si quieres, y te haces unos sándwiches calentitos, te puedes enchufar un microondas, porque lo soporta sin ningún problema. Lo he comprado, la verdad que es un vídeo que os voy a preparar, es un vídeo un poco raro porque no he podido hacer unboxing ni nada. Mira que lo he comprado nuevo, el grupo electrógeno estaba nuevo, pero no he podido, no he podido hacer unboxing. Pero es un vídeo que la verdad que está bastante interesante, os va a gustar. Y luego en la parte de vídeo terrestre, grabo con la Sony Handicam FDR-AX53. Ya hace un año que la tengo, hace un año y algo, porque la compré en septiembre de 2017, y estamos a diciembre de 2018, así que ya tiene un año y pico. La verdad que muy bien, como el primer día, no la noto ningún achaque ni nada. Es una cámara que me costó, con la tarjeta de memoria, que es una Lexar de... Ya no me acuerdo, 120... Sí, 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 una Lexar de 128 gigas. Me costó la cámara y la tarjeta 1024 euros. Un giga euro. 1024 euros. Sí, eso fue lo que me costó. Además es que no se me olvida precisamente por eso, por los 1024. Es una tarjeta de memoria Lexar, muy buena la verdad, no me ha dado nunca ningún problema. Es una cámara muy buena, voy a decirlo, es una cámara muy buena, pero muy consumer. Se la nota que es muy consumer, da muy buena calidad, tiene detalles muy, muy chulos, como por ejemplo el pilotito rojo que cuando estás grabando se enciende y tú sabes si la cámara está grabando o no está grabando. Ese pilotito rojo de las cámaras de realización que cuando la cámara está en el aire, está pinchada la cámara, se enciende en rojo. Esta cámara lo tiene también. Pero luego no puedes poner un parámetro manual como por ejemplo la velocidad de obturación y al mismo tiempo poner el iris también en manual. Solamente te deja tener un parámetro de exposición manual. El resto te los va a ajustar automáticamente, con lo cual te sirve de poco. ¿Te ayuda? Sí, porque por ejemplo imagínate que para un parpadeo tú necesitas poner una velocidad de obturación para quitártelo. Bueno, pues ella ya se va a encargar por todos los medios posibles de que esté bien expuesto. Pero ¿y si quieres exponer tú? Pues no puedes, chicos. Si quieres cumplir la regla de los 180 grados de que tu velocidad de obturación sea, por ejemplo, estás a 25 fotogramas y quieres que sea, pues, un 50, uno partido de 50 o estás a 30 y quieres uno partido de 60, pues no te preocupes. Que la posición se va a ir a la mierda porque te la va a ajustar la cámara. Entonces, bueno, bueno, tiene sus cosillas. De estabilización es la leche, es lo mejor que he visto en mi vida. La verdad que lleva un gimbal metido ahí dentro. Es que lleva un gimbal que mueve toda la óptica entera. Es una maravilla. Lo del ojo metido ahí dentro. Está súper chulo. ¿Qué más cosas tienen? Bueno, la salida HDMI es limpia. Entonces, el día que quieras conectar esta cámara a un switcher para hacer un evento en directo con, yo qué sé, pues un Blackmagic Atem, pues cero dramas, ningún problema. Le metes por HDMI. ¿Que necesitas dejar la cámara lejos? Pues conversor de HDMI a SDI y tiramillas y sin ningún problema. Pero claro, luego el códec no es lo mejor del mundo. Para ser 4K, 4.2.0, 8 bits, se te queda corto. Yo en los Cinematic lo paso bastante mal. Pero bueno, es una cámara bastante maja. No me voy a quejar de equipo porque considero que ahora mismo en la etapa en la que estoy tengo un equipo bastante bueno. El PC de sobremesa al principio con Ryzen me dio muchos problemas, pero bueno, ya están solucionados la mayoría de ellos. A base de actualizaciones de BIOS y de que vengan los nuevos códigos de AGESA, la verdad que ha quedado todo bastante bastante. Contento con el equipo de sobremesa, contento con la cámara, aunque tiene sus pequeños taloncitos de Aquiles, que subir un poquito la exposición porque se ha nublado. Como se suele decir, yo te querré con tus virtudes y tus defectos. La tengo que querer, con sus virtudes y sus defectos. A fin de cuentas me costó una pasta. Ahora vale la mitad, ahora está esta cámara por 500 euros. Pero bueno, es lo que nos pasa a los pioneros, que cuando tenemos tecnología muy nueva nos toca pagar más. Y a veces comernos bugs y cosas de fallos de programación. Muy contento con el Mavic Air, considero que graba mejor que mi cámara y eso que su lente y su eso es más chiquitito. Considero que graba mejor que el códec, por poco, pero es un poquito más robusto. Me deja ajustar manualmente todo lo que quiera, la puedo poner la cámara en manual completamente. Y de audio es que no me puedo quejar porque de audio el Rode Procaster es un micro que no sé cuánto tiempo lo llevo teniendo, creo que menos de un año. Pero es un micro que estoy contento con él. La Focusrite Scarlett 2 y 4, que es mi tarjeta de sonido, mi interfaz, donde conecto los micros y donde puedo conectar de todo. Llevo teniéndola más de dos años, tres quizás, y muy contento como el primer día. Sí que es verdad que hubo una temporada que con Windows 10 no funcionaba bien porque tenía un fallo en el driver, en el controlador. Pero bueno, Focusrite lo solucionó, sacó un controlador totalmente nuevo y distinto al anterior para Windows 10 y mejoró bastante. Las latencias han bajado un montón, con lo cual para producción musical y para mezclar música está súper bien actualmente esta tarjeta. Yo tengo la de primera generación, la Focusrite Scarlett 2 y 4 de primera generación y es una verdadera pasada, muy contento. El micro, un micro majo, el soporte, un soporte también muy majo. Y el cable XLR de Ugreen, pues qué os voy a decir, siempre recomendaría Ugreen para cables y para de todo. El último adaptador de HDMI a VGA que compré para arriba, para mi sala de cine, es de Ugreen y la verdad que muy contento también. Da mucha mayor calidad que los otros. Es una marca, la verdad, que no me ha regalado nada, ni siquiera tengo relación con ellos. Con quien sí que tengo relación, ya lo sabéis, es con Aukey. Con Aukey tengo muy buena relación con ellos. Nos mandan a veces un montón de cosas para hacer los unboxings a lo bestia. Pero con Ugreen no tengo ninguna relación, pero es una marca que me gusta bastante. El cable DisplayPort que tengo a mi monitor LG también es de Ugreen y está bastante bien. Bueno chicos, pues nada más que deciros con respecto a cómo se hacen los vídeos de ProAmpero. Simplemente agradeceros el que estéis ahí, el que estéis al otro lado de la pantalla. Y el que muchas veces valoréis porque lo hacéis. El trabajo que se realiza, es un trabajo que yo realizo por amor al arte. Un trabajo con el que yo no busco vivir de él ni tampoco lucrarme. Sé que es verdad que tengo monetización en los vídeos. Y también tengo enlaces patrocinados de Amazon. Porque al final pues busco también un poquito de financiación por poca que sea. Para por ejemplo pues comprarme el Mavic Air, para comprarme esta cámara de vídeo con la que me estáis viendo. Para comprarme el PC de sobremesa con el que edito todos y cada uno de los vídeos de cada semana en 4K a máxima calidad. Y al final pues bueno, una ayudita está más que bien. Jamás os pediré nada a vosotros porque esto a fin de cuentas es entretenimiento. Esto no va a ser contenido de pago nunca. Respecto a youtubers que conozco que han decidido quitar los anuncios. Y yo que sé, de alguna manera buscar otro tipo de financiación. Pero yo jamás os pediré nada. Un anuncio lo veis y a vosotros os sale gratis el anuncio. Y a mí me está aportando un poquito. Que me ayuda por ejemplo pues en vez de a comprarme un DJI Spark. Pues conseguir un Mavic Air aprovechando una buena oferta por 100€ más. Esos 100€ que por ejemplo gane en Youtube pues me pueden ayudar a tener y atraer mejor material aquí y acá. Esto es una afición. Esto es un hobby. Esto es una cosa muy bonita. Que yo bueno pues rompero nunca me lo tomaré como un trabajo. Siempre me lo tomaré como algo muy chulo, muy bonito. Que hago con gente que está en el equipo. Entre ellos son Pablo, Verónica y Carlos. Somos 4 personas. Cada uno desempeñamos una función distinta. Y somos un equipo la verdad que es una gozada. Hacer cosas con ellos es genial. Pablo ha hecho numerosos diseños. El logo de tutoriales Aitorio. Era el círculo que se le hizo a él. Se fue el primer logo que hizo él para lo que es esto. Y el logo de Proamperos. Tanto la A como el logo completo. Es de él. Es una creación suya. Pero ha hecho la verdad que bastantes iniciativas de marketing y de comunicación con empresas. La verdad que tiene muchas iniciativas. Carlos se encarga un poquito más de lo que es la promoción por parte de marcas hacia nosotros. Que haya algunas marcas que nos promocionen. Y bueno yo me encargo pues de todo lo demás. La grabación, de notaje, postproducción, la página web, el canal y el trabajo que veis. La verdad que para mí es muy agradable hacer. Bueno chicos, os agradezco un montón estos 15k, estos 15.000 suscriptores. La verdad que muy contento de estar aquí cara a cara con vosotros. Espero que este vídeo no se os haga muy pesado. Os he contado más o menos de una forma breve como se hacen los vídeos de Proamperos. Y nosotros pues nos vemos o no nos vemos pero me escucháis. Que también puede ser en el próximo vídeo. Venga chicos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!